Tener un gato sociable es importante para ti y para tu gato. Este es el episodio número 53 de Jaime y sus gatos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jaime, soy un cat lover y comparto mi vida con cuatro maravillosos gatos que me han enseñado que socializar y llevarte bien con todos es lo mejor que se puede hacer. Bueno, excepto Frey. Frey, si no se lleva bien con todos los gatos del mundo, especialmente con Mina, pero eso es otro asunto que he estado trabajando desde hace más de dos años. Y ahí vamos. Pero bueno, hablemos acerca de la socialización de tu gato. Socialización de tu gato, eso. ¿Y por qué tenemos que hablar de la socialización de tu gato? Porque un gato sociable es un gato que va a ser feliz. Va a ser feliz porque pocas cosas lo van a asustar, porque se va a llevar bien con la gente, porque los cambios drásticos en su vida no le van a pegar tanto. Recuerden que los gatos se asustan fácilmente con los cambios, no son fans de los cambios, porque además vas a tener tú un gato que cuando llegue en visitas, se lleve bien con las visitas, que la gente diga qué bonito gato tienes y qué bonito carácter tiene, que vas a poderle tomar fotos. Y eso te interesa. Que te va a querer, que te va a abrazar, que va a ser cariñoso. Ya hemos hablado acerca de los gatos que no son cariñosos. Y en la descripción de este episodio, ya sea en YouTube o en Spotify, les voy a poner las ligas a los episodios que estén relacionados con este episodio. Que ahorita ya dijimos que es como acariciar a tu gatito cuando eres primerizo con los gatos. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de las cinco cosas que tienes que hacer para que tu gato sea sociable. ¿Vale? Vamos allá. Primero, ¿cuándo? Saber cuándo tu gato va a empezar su proceso de socialización. Punto número uno. Los gatitos se pueden socializar a partir de las tres semanas de vida. Antes no, porque todavía están muy chiquitos y la mamá no va a ser de todas formas muy feliz. Bueno, si tienes una gata sociable, ella va a permitir que acaricies a sus gatitos. Te lo aseguro. Como Frey. Frey me permitió acariciar a sus gatitos desde el inicio. De hecho, básicamente Frey quería que me llevara a sus gatitos desde el inicio. Ella no fue una gran madre gatuna. Pero bueno, espérate más o menos a las tres semanas de vida cuando los gatitos ya abrieron los ojos, ya se empiezan a mover y empiezan a acariciar. Esto es el primer proceso. Ten en cuenta que la mamá va a tener sus peros. Así que también ve viendo cómo reacciona la mamá para que no haya conflicto con ella. Porque no quieres una gatita amamantando, estresada porque es madre y encima teniendo que soportarte a ti. Así que ve cómo está la mamá y empieza a acariciar. Y hasta más o menos las 12 semanas de vida. Estos son los 4, 3, 4 meses son los que te dan tiempo. Y he hablado de esto en el episodio número 16 de mi podcast que está ahorita en Spotify. Prometo en algún momento y tal vez para cuando veas esto si dentro de unos años ya están arriba en YouTube también todos mis podcasts del 1 al 52. 51 porque el primer año solo estuve en podcast auditivo. Ahorita ya estamos en podcast visual. Así que en el episodio número 16 te hablo acerca de los cómo es el Kitten Garden que es la etapa en la que vas a poder socializar a tu gatito y lo vas a acostumbrar a muchas cosas. Pero también vamos a hablar acerca de socializar a un gato adulto. ¿Por qué? Porque un gato adulto también puede ser socializado sin ningún problema. Si necesitas más paciencia porque un gato adulto ya trae algunas mañas. Pero te soy muy franco. Los gatos adultos aprenden más rápido y socializan más rápido. Eso me pasó mucho con Cabezón. Cabezón es mi gato más sociable y llegó conmigo de 5 o 6 años. Igual que Frey. Frey sociable con la gente es muy, muy, muy sociable. En cambio, Mina y Tara, que las tubas de cachorras, no son tan sociables. Eso lo hemos ido trabajando y ya últimamente cuando vienen visitas, especialmente Mina, es más como sale a ver quién llegó y saludar y estar ahí. Y Tara, sí, no. Tara. Tara es una niña linda y consentida que está dormida ahorita en mi cama. Bueno, entonces, no te preocupes si tienes un gato adulto. También lo puedes socializar. Y de hecho, va a ser más fácil socializar un gato adulto. Aunque lo que implica los chiquitos es que, y ahí vamos al punto número 2. ¿Qué es lo que tienes que hacer para socializar a un gato? Los gatitos chiquitos es más fácil que los acostumbres a tu forma de ser, a tu ritmo de vida. Tienes que acostumbrar al gatito a tu ritmo de vida, la hora en la que duermes, la hora en la que te levantas, la velocidad a la que trabajas, porque hay que admitirlo. Hay gente que se levanta, va, se prepara su café, se sienta. Y hay gente como yo que me levanto bajo, pero me preparo mi café y estoy haciendo todo eso casi al mismo tiempo. Mis gatos me van persiguiendo, se ponen atrás de mí, tienen que tener cuidado para que no los pise. Y ya entendieron todo eso. Así que tienen que entender tu ritmo de vida. Número 2. También tienen que conocer a otras personas. Y si no tienes muchas visitas, lo que puedes hacer, y suena muy loco, pero, swear to God, lo hice cuando estaban chiquitos, disfrázate. Sí, así como lo escuchaste. Disfrázate. Ponte una peluca, ponte un sombrero, ponte ropa diferente, de manera que tus gatos empiecen a ver distintas personas llegando. Sí, el aroma te va a delatar, lo admitimos. El aroma va a hacer que el gato diga, ¿Cómo que esta se me hace conocido? Pero la primera impresión es lo que queremos. Que el gato diga, wow, 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 ¿qué es eso? Y entonces ya el gato te empieza a ver y dice, ah, es alguien disfrazado. Y empieza a tener visitas. Y cuando ven las visitas, pregúntales si pueden alzar a tu gato y ayuda a que tu gatito sea alzado. Si es un gato adulto, primero enseñarles cómo saludar a un gato. Ya lo puse en un gato minuto. Es el primer gato minuto del 2020. De hecho, está en mi Instagram, arroba Jaime y su vida. Ya sabes, ahí me puedes encontrar y ahí voy a tener varios gato minutos, consejos express para que tú y tu gato sean felices. Entonces, en ese primer gato minuto ya te expliqué cómo saludar a un gato, que es básicamente que llegue la gente, estire la mano y deje que el gato lo vuela. Una vez que el gato lo vuela, si se queda, podrán seguir socializando. Si no se queda, pues ya se fue y ya regresará en algún momento cuando la gente le cause curiosidad. Bueno, pero el punto es este. Que lleven gente y que la gente conviva con tu gato. Que tu gato vea que no son peligrosos, que la gente es linda y también vele poniendo límites. ¿Qué tanto se puede subir a la gente? ¿Qué tanto no se puede subir a la gente? ¿Qué tanto los puede morder? ¿Qué tan juguetón puede ser? ¿Qué tanto no? Es decir, que tu gato aprenda cómo llevarse con las personas. Siguiente cosa que tienes que ponerle son sonidos fuertes. ¿Qué sonidos fuertes? La licuadora, la aspiradora. Esos sonidos constantes que vas a tener en la casa. El horno de microondas, incluso la regadera. Esos sonidos que lo pueden asustar. Pero vamos a hablar acerca de otros porque nunca van a prohibir los cuetes artificiales. Los fuegos artificiales, los cuetes, ese ruidazo. Bueno, tal vez, probablemente si estamos en el 2040, quizá ya prohibieron los fuegos artificiales. Así que tu persona del futuro dime si ya los prohibieron. Y si no, próximamente no los van a prohibir. Así que mejor acostumbra a tu gato a los fuegos artificiales. También ya tengo un episodio de cómo acostumbrar a tu gatito a los fuegos artificiales utilizando YouTube. Pon sonidos de fuegos artificiales en bajito. Y luego a la semana lo va subiendo y luego a la semana lo va subiendo. Así hasta que sea todo un pum, pum, pum. Y tu gato diga, ah, es un sonido que ya conozco. No tengo por qué asustarme. Siguiente punto. El número tres. Otras mascotas. Tienes que ayudar a que tu gato se lleve con otras mascotas porque tú no sabes lo que puede pasar en la vida. Tienes que prepararte y tu gato tiene que poder convivir con pajaritos y que no se coman los pajaritos de la abuela. Tiene que poder convivir con tu hámster, tiene que poder convivir en mi caso con Iki, que es mi ardilla, con Vague, que es mi perra y con, bueno, Lucrecia y Diablo son mis serpientes, pero Lucrecia y Diablo están en una pecera cada una y en su bola y ahí son felices y si salen se estresan. Así que no tienen que convivir mucho con Lucrecia y Diablo, pero sí tienen que convivir con otras mascotas. Ayúdalos a socializar. En algún momento de este año prometo hacer un episodio acerca de cómo socializar a los gatos con otros perros, pero, con perros, pero ya tengo el episodio de cómo socializar gatos con otros gatos, que es si quieres, así que quieres tener otro gato, ¿qué opina tu gato de eso? También tiene que socializar con otros gatos, porque capaz que te casas y tu pareja tiene gatos o te vas a vivir con alguien y tu pareja tiene cotornos o te mudas con tu mamá y tu mamá tiene perros y tu gato tendrá que poder vivir con ellos. El número cinco, cuatro, el número cuatro es las idas al veterinario. También tienes que socializarlo para que soporte las idas al veterinario, para que sea feliz con el veterinario, que no se estrese el uso de la transportadora. Ahí tenemos ya también episodios sobre el uso de la transportadora y que tu gato vea que eso es bueno. ¿Por qué? Porque las visitas al veterinario van a ser urgentes, van a ser anuales mínimo, van a ser para vacunas y el veterinario es la siguiente persona más importante en la vida de tu gato y tu gato tiene que quererlo. Y por último, el número cinco, al baño. A veces vas a tener que bañar a tu gato. Sí, yo los baño una vez al año porque ellos se arreglan por sí solitos casi siempre. Ya tenemos el episodio de cómo bañar al gato. Hay gente que le gusta bañarlo cada mes, no recomiendo que lo bañes menos, o sea, con menor frecuencia. O sea, cada mes está chido. Menos puedes empezar a afectarle la piel. Pero quizá tu gato sale y se llena de anticongelante. Tienes que bañarlo porque eso es mortal para tu gato cuando se llama. O sale y no nos vemos tan drásticos. Se llena de cardos, se llena de plantas, se llena de alguna sustancia, de algo que tienes que bañarlo. Si tu gato no está acostumbrado al baño, te deseo la mejor de las suertes. Por eso es mejor acostumbrarlo. Es decir, en el proceso de socialización, esos cinco puntos son para que tu gato viva todas las experiencias que va a poder vivir como gatito. Si tú en tu zona sabes que hay algún otro elemento que tengan que tener en cuenta que tu gato va a poder experimentar, también es importante que lo acostumbres a eso. Y para mí, la más importante es que también tienes que acostumbrarlo a ser un gato de interiores. ¿Recuerda? Un gato de exterior, un gato callejero en México vive aproximadamente tres años. Un gato que sale a la calle, aunque sea que cero, vive aproximadamente diez años. Un gato de interiores tiene las posibilidades de llegar más fácil a los 20, a los 25 años. Exacto. Son cerca de 20 años de diferencia de sobrevivencia. Así que es hora de acostumbrarlo también a que sea un gatito casero. Así que eso es todo por el día de hoy. Estuvimos hablando acerca de cómo socializar a tu gatito o a tu gatote teniéndole mucha paciencia. El gato va marcando sus pautas. Recuerda, ayúdalo a que conviva, a que socialice y que vive experiencias como conocer a otras personas, convivir con otras mascotas, el baño, la ida al veterinario y los ruidos que lo pueden llegar a asustar para que tu gato sea un gato feliz por mucho, mucho, mucho tiempo. Nos vemos en el siguiente. Gracias por escucharme. Recuerden, síganme en Instagram, déjenme sus comentarios en arroba Jaime y su vida, mándenme un DM y con gusto les respondo todas las preguntas que tengan. O bien, ya estamos en YouTube. Acuérdense que este es el segundo episodio que voy a subir a YouTube y los espero ahí. Déjenme sus pulgares arriba, suscríbanse, siempre que se dice suscríbanse. Y por favor, pónganme sus comentarios. Me importa mucho leer y saber qué piensan y qué opinan de este podcast porque está diseñado para que ustedes y yo generemos una comunidad de cat lovers que nos ayude a tener gatos felices y sanos por mucho, mucho tiempo. Nos vemos. Feliz Catordí. Hola, soy yo otra vez. Te recuerdo que tengo una veterinaria en Querétaro. Si necesitas cualquier consulta ahorita en el mes de enero 2020, te tengo una promoción para los gatos adultos. Los gatos adultos que deben tener su desparasitación, su vacuna de rabia, su vacuna triple y una revisión por solo 500 pesos. Si no estamos en enero del 2020, mándame un mensaje y vamos a ver cómo te podemos ayudar para que tú y tu gato vivan felices y sean sanos y contentos por mucho, mucho tiempo. Adiós.